No nos va a temblar la mano para poder imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de esta magnitud. Muchísimas gracias, señorita Premier, señores ministros, señores periodistas, todos. Efectivamente, luego de anunciar que desde OEFA nosotros hemos venido dictando medidas desde el inicio, desde que hemos tomado conocimiento de esta situación de emergencia, el día de hoy de manera complementaria a las medidas que ya hemos difundido a través de nuestras redes, a través de las notas de prensa que hemos publicado, hemos dictado medidas complementarias justamente para poder asegurar el rescate y la conservación de las especies que se encuentran ubicadas en estas zonas de conservación, como son la isla Pescadores y también la zona reservada de Ancón. Adicionalmente a ello, también como lo ha manifestado la Premier, nosotros hemos hecho un requerimiento a la empresa para que nos envíe un reporte actualizado del nivel de ejecución al día de hoy de las actividades que forman parte de las medidas que nosotros hemos dictado. Desde OEFA manifestamos nuestro compromiso, estamos con todos nuestros equipos de supervisión en todos los puntos que han sido materia de afectación por este derrame para seguir verificando de manera permanente el cumplimiento de nuestras funciones y tenganlo por seguro que no nos va a temblar la mano para poder imponer las sanciones que correspondan de acuerdo al nivel de esta magnitud. Muchísimas gracias.